Ua, ua, ua El Capitán, ¿entendés? Yeah, yeah La criatura, bebé Bad Bunny, baby, baby, baby Róbame Despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah Y con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah Y con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Yeah, yeah, yeah Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y tú y yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguantes las ganas y tocame Jugué tu juego y lo ganes Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mójame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tu estas te queman Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mójame Con tu cintura, con tu cintura Con ese swing, atrápame Báilame, yeah, yeah Báilame, yeah, yeah, yeah Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Una de esas explicaciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble So ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, to' un party que siga como sea Como que, como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de cera Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No me caeré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama Hey 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 Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama It's getting hotter, I can't take the fuck more Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Uh, I need you Yeah, I need you Cuba Ocho There's the rhythm, rhythm, rhythm There's the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, this, this is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin the dinero We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sonai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que lo es co-wai No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy dos pero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh yeah Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spin the dinero Oh yeah We party to the extremo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas Para que seguir trabajando yo sigo celebrando así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando yo sigo celebrando así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, 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 lelo Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero O el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Se lupa vacilón y tequila A mí con barba se fila Baby usted anda conmigo así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completate de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo para la piscina Invita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos por la esquina Mami te ves divina Me fascina Baby enséñame la rutina Para que seguir trabajando yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Así la vida se vive mejor Sé la vida se vive mejor Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lワ authentication Lelo, lelo, la y me riendo Lelo, lelo, la y vacilando D-d-d-d-d-d-1 Play Skip Run ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve un pedito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me ve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de Paris Mata esa tunga, tiene ese party Tú irá a tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que yo pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Que ni adrenalina, me de la pista Pente a mi lo que sea I like you pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ja callin' Ari Every way me go, me never left for a tallie You say that me stoke me at the ram dancemana Ram it in a dancehallina in a nationa You never know, say that me stoke me at the boom shop I take my nav, I leave it down flat And I want cardboard box You say that me Yankee I go reachin' a new top Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que yo pum pum, girl Con calma, yo no say that me stoke me at the glam I like you pum pum, girl Take the manas, you say that me stoke me Stop a girl down, Elena I love you pum pum, girl Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no busca a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena es más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, 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 Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quieres salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más de su tía ya llegó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llego en la pasado anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Llego Cambiamos de escena Hey De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo te fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Dere, Dere Yankee Dere Yankee No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra A otra DP, a otra DP Y a mí me quieres para mí Bidi Bing Bing, Bing bang Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good train Bidi Bing Bing bang Yo no quiero jugar con tu amor Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y te hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita Qué rica, amiguita, mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentiras Oh, baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Estoy lista Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando pa' ver si confieso Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo aquel te engañó Que ya no crees en el amor Que andas suelta igual que yo No sé, pero La noche está pa' desquitarnos Otros chas vamos a darnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es vacil y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como celo en la sola Batea pa' 500, siempre bota en la oda Pum, pum, me aprueba a ver qué cuerpo Eso te va a caer la orden de cateo Las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero Me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las moñas son violeta El corazón lo tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en DIT otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Ey Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hasta del party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella vida Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella no se puede llegar Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera Con sus amigas revueltas, 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 revueltas Papá la disco y a nadie le rir de cuento Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Lunai, D-Y, Chris Yadai, Gaby Music, Dímelo Nino, D-Y, Dímelo Pina, Lunai, Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos, D-Va, jefe, pasa como Candy, L-L-L-Lunai, Estima lo Zenzy. All right, all right, baby. Tú me partiste el corazón. Manu, my baby. Pero, mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero, mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuéntame a mí. Si desde el principio siempre estuve con ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque amas la pena. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas. Repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo good bye. Mucho obrigado, pa' ti. Ya no hay. Uh, 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 uh. No tengo miedo de decir adiós. Solo quiero repartir meu corazón. Uh, 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 uh. Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, ¿qué? ¿qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? ¿Vocé vacilou primero? ¡Nosso caso! ¡Acabó! No tengo miedo de decir adiós, solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿De aquí? ¿De aquí? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Solo, baby, pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Maluma baby Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondida Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarte, mami, tienes que matarme Pa' rescate de mí Tienes que matarme Porque tú me dices lo que me falta Esos besos ricos Que nadie me da, pa' pidarte mami tienen que mandarme Pa' arrancarte de mí tienen que mandarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un gitante que no piense en ti, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo soy tu hombre, tú la mujer Que me rompa el corazón Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Yo te sigo pensando Yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no ves Se me va la vida si no ves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' pirarte y mami tienen que mandarme Pa' arrancarte de mí tienen que mandarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' pirarte y mami tienen que mandarme Pa' arrancarte de mí tienen que mandarme Porque tú me diste lo que me falta A mí Esos besos ricos que nadie me da Paios Lo mejor que suena ahora ¡Odudy! Yo te lo dije Pelo Pelo Randy comb Alex Sardes, en monalla, dejándote la maca, Matos. 11 de la noche todavía no contesta, 1 de la mañana todavía no hay respuesta, 2 de la mañana me dice que está dispuesta, 3 de la mañana yo te tengo una propuesta, como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces que seas fiel, ni tampoco tu piel, bebé, como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces que seas fiel, ni tampoco tu piel, él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte, dice que está ocupado en cosas más importantes, la nube que no deja ver el sol brillante, no lo dejes que te apague, no lo dejes que te apague, como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces que seas fiel, no mereces que seas fiel, ni tampoco tu piel, bebé, como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces que seas fiel, ni tampoco tu piel. Once de la noche todavía no contesta, una en la mañana todavía no hay respuesta, dos de la mañana me dice que está dispuesta, tres de la mañana yo te tengo una propuesta, como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces que seas fiel, ni tampoco tu piel, bebé, como hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor, el cuarto huele a cristian de oro, eres muy bonita pa' llorar por él, no mereces que seas fiel, ni tampoco tu piel. Maluma, baby, bebé, 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 bebé. Ven, te cuento, de una vez, tu descanso está en la cama de mis pies, ven, te cuento, un, dos, tres, mis pasitos son descalzos sin estrés, dime si hay otro lugar, para dejar mi corazón, ay, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos, si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pa' secarnos lo mojado, si tu boca quiere beso, y tu cuerpo quiere beso, arreglamos, si tú quieres un atajo, y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. enamorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón, fue por hambre, fue por ser, me bebiste a fondo blanco con tu piel, dime si hay otro lugar, para dejar mi corazón, ay, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos, si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pa' secarnos lo mojado, si tu boca quiere beso, y tu cuerpo quiere beso, arreglamos, si tú quieres un atajo, y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, cuando me baila y me seduce, cuando le apagas las luces, Ella se luce, yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te esperan tu baby, no hay demora Pégate a mí, le rico a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Hoy me dio una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá Ando buscando, pensando, encontrando una forma De ser contigo un par de horas Más que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si creas en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, baby Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Díselo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Señor mira la fama y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Leto 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 la y sudando Leto 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 la y guayando Leto 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 la y perdiendo Leto leto la y vacilando Leto 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 la y sudando Leto 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 la y guayando Leto 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 la y perdiendo Leto leto la y vacilando Rumba vacungs o de tequila Mi compra no hace fila Baby, usted anda conmigo, así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila, me mata tu cuerpo y como completa te depilas Esto es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina, invita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos para esquina, mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame la rutina Para seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy Para seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando Lelo 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 Lai perriendo, Lelo Lelo Lai vacilando Lelo 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 Lai vacilando Lelo 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 L Las manos en la cintura, que así es que va Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Bandolera, bandolera Hoy rompemos la carretera Camina y tiembla la acera El que no baile se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora, meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues Tu rapita te pega Se libera y ella se brega Ella se entrega, una guerrera Así es como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Vuelve a vivir energía Que la vida una sola es Se viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Está Que viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Está Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Me corillo, ella trajo el hielo Ella baila y me tumba el suelo Coge el vuelo Toco el cielo Cuando me toque yo me desvelo Tú me conquisteas, yo me rebelo Vendame un besito de carabuelo Y yo dejo que tú te pegues Tu rapita te pega Se libera y ella se brega Ella se entrega, una guerrera Así es como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh Vamos, muévase Buena vibra, energía Que la vida una sola es Que viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Está Que viva la vida Y sigue la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Está Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá Vamos, muévase Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá Vamos, muévase Siente el ritmo Puerto Rico Me meten oigo por el base W Predicador Looney Tunes La Gerencia del Movimiento Urbano Oh Muy simple El Rating Tú eres atrevida Hablaste mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Ahora demuéstrame Júdenme conmigo, te llevas a la boda. Zumba. Baine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami, tienes el power, bailando tu flow, una beca más con un browser. Sigue con ese paso, te quedan en caso. Muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes. Suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeona. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, ey. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, cómo soltar la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te haga la loca. Aviso de tsunami, te pendientes. Uh, oh, oh. Todo el mes conmigo te lleva a la hora. Zumba. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila. Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila. Marley Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Marca tendencia, tienes que brillar hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave. Así es como me gusta. Suave. Dime cómo lo tienes. Suave. Ajá. Tú pediste más. No, broma, dímelo. Ajá. Tú eres atrevida. Ahlasé mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire p'alante con su movimiento ve si la ve bailando es la favorita si la ve como sueltar las cinturitas si la ve aquí no andamos al sentimiento, mami lo que quiere es fuego tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta, matters si jara yo me voy con ti tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta ms Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdes tú te vas conmigo Ulbby Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!